... Buenos días, Fernando Esteche. Buenos días, Martín. Un gustazo hablar con ustedes en esta radio. Veníamos desencontrados hacia el tiempo que teníamos ganas de conversar. Estaba mirando el trabajo que están haciendo, destinados por la providencia, 200 años de la doctrina Monroe, una historia de la relación del imperio con nuestra América. Contanos un poco. Mira, eso acaba de salir de hace unas cuantas semanas, cuatro o cinco semanas, que lo pudimos ya empezar a circular. Es un trabajo que hicimos con Guillermo Caviasca y David Acuña, que son dos viejos... Bueno, Guillermo es hijo de un viejo forjista, ¿no? Y David viene con una trayectoria en la agrupación de escamisados, son dos viejos compañeros profesores de historia, pero además militantes. Lo que tiene esto es un material... Hace una recopilación de toda la relación entre el imperialismo norteamericano desde su propio nacimiento, desde la independencia de las 12 y después 13 colonias en adelante, con América Latina, ¿no? Entonces vamos recorriendo las líneas largas del imperialismo, destino manifiesto, doctrina Monroe, corolario Robert, diplomacia del dólar, Big Stick... Vamos haciendo una recorrida por ahí y cómo eso impactaba en cada uno de nuestros países, con distintas invasiones, injerencias... Vamos tratando de encontrar... Y los nuevos dispositivos ya del siglo XX y siglo XXI, como Guerra de Baja Intensidad, bueno, Low Fair, Nueva Derecha, Neovolpismo, y fundamentalmente el Fondo Monetarismo. Así que estamos, la verdad, muy satisfechos con el trabajo, se está distribuyendo entre organizaciones populares y sindicales, además, bueno, de la venta en punto de encuentro en la librería ahí de Avenida de Mayo, yo casi 9 de julio, pero muy satisfecho porque es un trabajo que la pretensión fundamental que tenía, no como negocio editorial, porque el precio de etapa es muy económico, sino como apuesta política, apuesta a la formación de los cuadros, apuesta a la... fundamentalmente eso, a formar compañeros en el conocimiento de nuestra historia, la identificación de los dispositivos de actuación del imperialismo en la región, creo que nos aporta a comprender incluso la actualidad en la Argentina, ¿no? Sobre todo en un país que ha impuesto la idea de que la teoría conspirativa de la historia no es suficiente explicación de las cosas que nos pasan, ¿no? No, claro. Con lo cual se opaca o se hace desaparecer la influencia de la inteligencia y los planes de Estados Unidos con respecto a nuestros bienes y a nuestro futuro, como una cosa banal o ideologizada o remota, ¿no? Cuando la conclusión sería que Estados Unidos hace guerras, organiza operativos, inventa razones, como las famosas guerras bacteriológicas, que después se demuestra que no existieron, que nunca hubo. Pero lo hicieron siempre, Martín. Y que en el único lugar del mundo donde no actuarían sería en Argentina. Lo hicieron cuando hundieron el Maine en Cuba para hacerle la guerra a Cuba. Lo hundieron ellos mismos, demandaron a todos de licencia y volaron el barco. Y les declararon la guerra a Cuba y le invadieron. No, no, historia, bueno, te digo, en este texto va lo que se llama la excusa moral para el caso Svelis, que es cómo explicar que entran en una guerra, casos como el del Maine, que está señalando, hasta Torres Gemelas, hasta Pearl Harbor, tenés muchos casos, hay muchos, muchos, muchos casos que vas a encontrar. Y me parece buena esta reflexión que hacía. Digo, está bien que la teoría conspirativa no... Es absolutamente insuficiente para explicar la historia, pero no hay que ser este ingenuo y perder de vista que hay planes estratégicos de largo aliento que se vienen aplicando paso por paso. El tema del apoderamiento del Poder Judicial para limitar, ya no con bayonetas, sino con leyes o con disposiciones judiciales al Poder Democrático, es toda una tarea, todo un invento, ¿no? Todo un desarrollo, invitando jueces a cursos gratis para que se entretengan, presentándole chicas a la noche, qué sé yo. Sí, bueno, justamente, sin una colonización previa no sería posible acometer ni en el low-fire ni ninguna de las distintas tácticas que tienen, ¿no? Y también debilitando la idea del patriotismo, ¿no? De la defensa de lo propio, del orgullo por lo propio, ¿no? Bueno, ahí en ese plano sí hay una guerra fuerte, una guerra híbrida fuerte, una ofensiva fuerte, justamente de debilitamiento de algunos valores en los que nos tendríamos que anclar los antiimperialistas y los patriotas, y que ellos a través del, bueno, de eso ustedes saben muchísimo, que es el manejo de los medios, el discurso circulante dominante, de distintas cuestiones que tienen que ver con construir sentidos comunes donde algunos valores y algunas afirmaciones parecen pasados de moda, como el patriotismo, justamente. Bueno, yo en eso subrayo siempre la gran realización del kirchnerismo cultural, ¿no? Que evidentemente hay un antes y un después de ese hecho, que es la presencia de Zamba, la presencia de Zamba formando una generación que hace 10 años tenía 3 o 4 años, y que inevitablemente ha generado una generación patriótica. Me contaba un amigo que es venezolano, que los hijos son más fanáticos de Berlirano y San Martín que de Bolívar, por Zamba. No, me parece que ahí sí, en cuanto a batalla cultural, hubo grandes aciertos en los tres primeros gobiernos, en los dos primeros gobiernos, o sea, en la primera etapa de consolidación del desarrollo del kirchnerismo, porque esto que tenemos ahora no lo podemos llamar así. También hubo errores, digo, en los manejos de la política de medios y qué sé yo, o hay algunas, no sé si errores o algunas cosas que no ayudaron mucho, pero sí en la batalla cultural me parece que fue determinante. Todo paca-paca, digo, no solamente Zamba, sino apuntar a las nuevas generaciones a consolidar un sentido nacional distinto. Eso yo la verdad que lo celebro siempre, porque eso nos da mejores condiciones ahora para entender distintas cosas. Completamente, no, ha sido un pico muy alto, digamos, y inexistente de ahí para atrás, ¿no?, por muchos años, de dominación cultural. No, por eso me parece que hay que... Esos dispositivos que además siempre ofrecen algunas cuestiones residuales, más allá de que cambien los gobiernos, de que cambien los sumes y las orientaciones generales, que quedan elementos residuales en la cultura, en la subjetividad, justamente en el sentido común construido, que son herramientas que nos sirven para apalancarnos sobre eso y poder combatir y confrontar todas estas maniobras que en el libro están ahí tan profusamente descritas. Hablábamos recién con Daniel Santoro, nuestro eminente plástico, que la decisión de la nueva fórmula de unión por la patria es claramente una jugada táctica en función de la situación de la renegociación con el Fondo Monetario y la necesidad de tener un diálogo con Estados Unidos que no nos anule, pero que también nos facilite en esta etapa alguna cosa, ¿no? Sí, bueno, Daniel me parece un excelente, un exquisito artista plástico. El otro día descubrí que yo no conocía las aguas fuertes de la coca Sarli, no sé si me sorprendí. Estaba buscando la del 17 de octubre, la del bombardeo, estaba buscando y encontré ese y me parecieron formidables siempre, siempre todo lo que ha hecho Daniel en ese sentido. Y como intelectual también me parece un tipo absolutamente reflexivo. En este caso yo la primer parte de lo que dice o que ha sostenido, no lo pude escuchar, pero lo que me contás estoy de acuerdo. Claramente es una candidatura que atiende a nuestra relación con el Fondo Monetario. Ahora, que uno esté de acuerdo o no con eso es otra cosa. Yo estoy en absoluto, abiertamente en oposición a la idea de que el destino de la Argentina es la continuidad de la Fondo Monetarización, que es lo que expresa esta candidatura. O sea, sí coincido claramente que esta candidatura es lo más sano para quien supone y propone la continuidad o la producción político-histórica argentina de los próximos tiempos en el marco de la Fondo Monetarización, sí. Es la candidatura más adecuada, es una candidatura competitiva, tiene anclaje en el poder, es una candidatura que no es de la derrota, es una candidatura que está para pelear, para ganar. Las otras candidaturas que se estaban amasando eran para perder las elecciones, para hacer la simpatía o antipatía que te pueda generar un candidato, ¿no? Porque este tiene anclaje en el establishment, tiene anclaje en los gobernadores, tiene anclaje en los intendentes, entonces es una candidatura que se puede, por lo menos la de la cabeza de candidatura. Yo siempre creo que lo de Rossi parece el efecto Zannini con Scioli, ¿viste? Son tipos que hoy lo vamos a ver a la noche, ¿no? Nos juntan dos votos en su lugar, me parece que no son buenos candidatos a vicepresidente porque no te aportan nada, más allá de la confianza o del rol político que se puede imponer, que se pueda pretender. Pero me parece eso, me parece yo con la candidatura que se ha lanzado, me parece que es la confirmación de una tendencia, me parece que ahí el gran ganador, bueno, obviamente que es más el gran ganador, pero creo que es la reafirmación de una proyección política que venía desarrollando el gobierno de Alberto Fernández, que es la profundización de la Fondo Monetarización, desdeñando de cualquier otra alternativa de resolución de la crisis financiera, económica y productiva que tiene la Argentina. Y también, sí, perdón. No, es que se está comparando un poco para analizar todo esto, hay alguno que trae el ejemplo francés, ¿no? Que se vota a Macron para evitar la ultraderecha y terminamos con la gente en la calle puteando a Macron en todos los idiomas, ¿no? ¿Qué te parece esa comparación, Fernando? Mira, no la había escuchado, me parece, porque habría que discutir mucho sobre la realidad de Francia, pero así grosera, a grosso modo, lo que plantea me parece que es probable, más allá de masa es esto, ¿eh? Ojo, que no estamos haciendo política dominant, digo, no importan los hombres, sino lo que expresan. Y sí me parece que un proyecto que no se salga de la Fondo Monetarización, que lo que, además de inflacionario, lo que propone es ajuste y devastación de las fuerzas de trabajo, además de la consolidación de la enajenación de la economía, eso, bueno, Jujuy me parece que prendió todas las luces de alerta. Jujuy no se puede pensar en términos de la política doméstica, morales en malo que hizo la reforma de la Constitución. Ojo, Jujuy hay que pensarlo en términos de un proyecto, que sea la reta, sea más, sea quien sea, si no se sale de la zanja, de la huella esta de la Fondo Monetarización, va a generar espasmos como estos que vimos estos días en Jujuy por todos lados. Y eso no es un... En todo caso, esta candidatura lo que puede proyectar para adelante es términos de gobernabilidad, en cuanto al sistema político más amable, es decir, no es lo mismo Masa con una oposición de la red, o la reta con una oposición encabezada por Masa, en el marco de una crisis social inminente y creciente, a cualquier otro monigote, como se llamó Burrich, Melec, o cualquier otro candidato, que se salga de una lógica muy disciplinada y muy sistémica. Son tipos que apuestan a la reproducción del sistema político, no a la gobernabilidad, ¿no? Como concepto, como categoría. Lo digo como análisis, no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso. Son tipos que pueden garantizar una reproducción del sistema político, más allá de que por fuera del sistema político esté explotando, estallando e incendiándose la Argentina. Eso digo. Fernando, vamos a... Fíjate que Rivarola va de candidato en la Unión Patriota, el socio de Morales va de candidato a senador por Jujuy, y hasta antes de ayer veníamos diciendo que Rivarola también es responsable de lo que pasó en Jujuy. Por eso te digo, una cosa es la producción y reproducción del sistema político, y otra cosa es los dolores sociales que esto importen. Ay, ay, ay. Decíamos que nos gustaría hablar más seguido contigo, Fernando. Solamente estas reflexiones que no son nada celebratorias, pero bueno, es lo que me parece que está sucediendo. Siempre igual hay criollos dispuestos a ver la pelea, así que eso es lo saludable. La buena noticia es esa. Y yo creo que la criollidad hay que fomentarla y disfrutarla. Como decía mi abuelo, de lo malo, lo menos malo. Bueno, un gustazo haber hablado con ustedes. Gracias por el espacio. Igualmente, el profesor universitario de la Universidad Nacional de La Plata, el querido Fernando Esteche. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.